Fórmula de costo de alimentos. ¿Cómo calcular el porcentaje de costo de alimentos? ¿Quieres calcular los costos de los alimentos para tu restaurante buscando la fórmula correcta? Calcular el costo de los alimentos es muy importante para tu restaurante. Esto se debe a qué? 1. Te ayuda a calcular la rentabilidad de tu restaurante. 2. También te ayuda a establecer los precios de sus alimentos y bebidas. Si no tienes una idea clara de los costos de los alimentos de tu restaurante, posiblemente tu restaurante está perdiendo dinero. Además, te resultará difícil establecer precios para los alimentos y bebidas de tu restaurante. Por eso abordaremos este tema a detalle, para eliminar cualquier confusión respecto a costo de alimentos. En este artículo, mediante ejemplos prácticos te enseñaremos cómo calcular el costo de alimentos para tu restaurante. También te daremos algunos consejos sobre cómo reducir los costos de alimentos del restaurante. Entonces, comencemos. ¿Qué es el porcentaje de costo de alimentos? El porcentaje del costo de alimentos es el ingreso total generado por un alimento, dividido entre el costo total de los ingredientes. Supón que estás vendiendo $1,000 de hamburguesas cada mes, pero para hacer la hamburguesa necesitarás ingredientes como pan, carne de res, queso, etc. Estos ingredientes le están costando a tu restaurante $320 por mes para hacer las hamburguesas. Entonces, el porcentaje de costo de alimentos para las hamburguesas será $320 dividido $1,000 por 100% igual 32%. ¿Qué significa el porcentaje de costo de alimentos? ¿Por qué estamos calculando este porcentaje? El porcentaje de costo de alimentos muestra qué parte de tus ingresos se está utilizando para comprar los ingredientes de ese alimento. La razón principal para calcular esto es tener una idea de la rentabilidad de un alimento. ¿Qué es un porcentaje rentable de costo de alimentos? Importante, el rango promedio del costo de comidas para un restaurante es 25 a 35%. Esto significa que si es mayor a 35%, debes encontrar maneras de reducirlo para así aumentar la rentabilidad de tu restaurante. Aquí hay una lista de buenos porcentajes de costos de alimentos para diferentes categorías. General, 20 a 40%. Alimentos, 25 a 40%. Vino, 30 a 45%. Cerveza, 30 a 35%. Licores y espirituosos, 10 a 20%. Cócteles, 5 a 25%. Bebidas sin alcohol, 10 a 30%. Si encuentras útil este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tenemos la misión de ayudar a los dueños de restaurantes a construir negocios exitosos. ¿Cómo calcular el costo de alimentos? La fórmula de costo de alimentos. Hemos hablado de lo que es el costo de alimentos y lo que significa. Ahora hablemos de cómo se puede calcular de manera práctica el costo de alimentos para tu restaurante. Puedes calcularlo al hacer un control del inventario semanal de tu restaurante. Veamos cómo. 1. Lista todos los ingredientes de los platillos que recibes cuando comienza la semana. 2. Calcula cuánto has gastado en tu inventario. Suma el costo de cada artículo. 3. Mantén un control de cualquier otra compra realizada durante esa semana y agrégala a la lista. 4. Revisa el inventario de tu restaurante nuevamente al inicio de la siguiente semana. 5. Verifica tus ventas totales de la semana. 6. Calcula el costo real de alimentos para la semana, utilizando esta fórmula de costo de alimentos. 6. Porcentaje de costo de alimentos es igual a 7. Inventario inicial más compras menos inventario final, dividido ventas de alimentos. 7. Aclaremos este proceso con un ejemplo de la vida real. 8. Inventario inicial, 10.000 dólares. 9. Compras adicionales, 5.000 dólares. 9. Inventario final, 12.000 dólares. 9. Ventas de alimentos, 10.000 dólares. 9. Porcentaje de costo de alimentos es igual a 10.000 más 5.000 menos 12.000, dividido 10.000. 9. Porcentaje de costo de alimentos es igual a 3.000 dividido 10.000. 10. Porcentaje de costo de alimentos es igual a 0,30 o 30%. Nota. ¿Tu porcentaje de costo de alimentos es demasiado alto o bajo? Asegúrate de haber contado cada artículo correctamente, ingresando la unidad de medida correcta y contabilizando las ventas correctamente. ¿Cómo calcular el costo de alimentos por porción? Costo de comida por un platillo. Te hemos mostrado cómo puedes encontrar el costo total de la comida para tu restaurante. Ahora debes determinar cuáles son los artículos más rentables en tu menú y cuáles no son rentables. Supongamos, si determinado artículo del menú tiene un costo de alimento mayor a 35%, definitivamente debería aumentar su precio. De lo contrario, no podrás obtener ganancias vendiendo este artículo. Asimismo, si determinado alimento tiene un costo de alimento por debajo del 25%, debes reducir su precio para ayudarte a vender más y aumentar los ingresos de tu restaurante. Entonces, ¿cómo calculas el porcentaje de costo de alimentos para un artículo específico del menú? Es sencillo. Necesitarás calcular el costo de todos los ingredientes y luego dividir el resultado entre el precio de venta de ese artículo del menú. Por ejemplo, si quieres calcular el costo de alimentos para una hamburguesa, será Carne de res, 1 dólar Pan, 0,25 dólares Salsa, 0,10 dólares Queso, 1 dólar Tomates, 0,50 dólares Patata, 0,75 dólares Costo total de los ingredientes por porción Es igual a 1, más 0,25, más 0,10, más 1, más 0,50, más 0,75 Es igual a 3,60 dólares Suponte que estás vendiendo la hamburguesa a 12 dólares. Su porcentaje de costo de alimentos será El costo total de los ingredientes dividido el precio de venta del artículo 3,60 dividido 12 es igual a 0,30, es decir, 30%. ¿Cómo calcular el porcentaje ideal del costo de alimentos? Anteriormente, calculamos el costo de la comida de tu restaurante, utilizando el método de diferencia de inventario. Pero esa fórmula te da el costo de alimentos para una situación de la vida real. Es común que el número sea mayor que el costo ideal de alimentos. Pero, ¿cuál es el costo ideal de alimentos? Elijamos una opción del menú. Entonces, podemos decir que Costo semanal total de alimentos Es igual al costo alimentario de los ingredientes por la cantidad vendida semanalmente. Ventas totales del artículo alimentario Es igual al precio de venta por cantidad vendida semanalmente. Porcentaje ideal de costo de alimentos Es igual al costo total dividido las ventas totales. Por ejemplo, Costo total de ingredientes alimentarios Igual a 2,800 dólares. Ventas totales de hamburguesas 10,000 dólares. Porcentaje ideal de costo de alimentos 2,800 dividido 10,000. Porcentaje ideal de costo de alimentos Es igual a 0,28. Es decir, 28%. Importante. Generalmente, el costo ideal de alimentos Será más bajo que el costo real de alimentos. Aquí, el costo real de la comida podría haber sido el 35%. Esto sucede porque en la vida real hay robo o desperdicio de comida. Entonces, tu objetivo es que el costo ideal de alimentos Sea igual a tu costo real de alimentos. Esto se puede lograr tomando medidas contra el robo, El desperdicio de alimentos u otros factores. ¿Cómo establecer el precio de venta de la comida de tu restaurante? Establecer los precios de tu menú correctamente Es un factor muy importante para el éxito de tu restaurante. Si ignoras esto, Tu restaurante podría tener algunas opciones del menú Que no son rentables para tu negocio. Por eso es importante Hacer un análisis de precios para cada opción del menú de tu restaurante. Aquí está la fórmula para determinar el precio de venta De cualquier artículo alimentario. Precio ideal de venta de la comida Igual a costo por porción Dividido porcentaje ideal de costo de alimentos Esta fórmula también es benéfica Para establecer los precios de las opciones de tu menú. Ejemplo Supón que el costo de los ingredientes Para una hamburguesa es de 2 dólares. Sabemos que debemos mantener un costo de alimentos Entre 28 y 35%. Al insertar ese número en la fórmula, Podemos calcular que debemos mantener el precio de la hamburguesa Entre 5,70 y 7,10 dólares. De manera realista, Deberíamos mantenerlo entre 6 y 7 dólares. Control de tus precios y actuar de forma adecuada. Suponte que después de calcular, Finalmente aumenta el precio de tus hamburguesas a 7 dólares. Dos situaciones que probablemente sucedan. 1. La venta de hamburguesas disminuye. En esta situación, Tu informe mensual de ventas muestra Que la venta de hamburguesas ha disminuido Después de aumentar el precio. Esto significa que tus clientes No están dispuestos a pagar 7 dólares por la hamburguesa. Entonces tendrás dos opciones. Bajar el precio de la hamburguesa a 6 dólares. Y revisar las ventas de hamburguesas nuevamente. Reducir sus costos de alimentos Usando las técnicas que mencionamos en la siguiente sección. 2. La venta de hamburguesas aumenta. En esta situación, Tu informe mensual de ventas muestra Que tu venta de hamburguesas ha aumentado Incluso después de aumentar el precio de la hamburguesa. Esto significa que los clientes Pueden pagar un precio aún más alto. En este caso, Puedes aumentar el precio de las hamburguesas Para obtener mayores ganancias. Nota. En ambas situaciones, El control de tus ventas es crucial. Siempre elabora un control De tus informes de ventas mensuales. Un software de administración de restaurantes. Por ejemplo, Guayterio. Puede generar informes de ventas Para cada opción del menú. ¿Cómo reducir el costo de alimentos de tu restaurante? Está claro que un menor porcentaje de costo de alimentos Significa mayores ganancias. Además, a veces, Tu restaurante debe reducir los costos de alimentos Para evitar pérdidas. Entonces, Aquí hay algunos consejos Que te ayudarán a reducir el porcentaje de costo de alimentos. Encuentra proveedores más baratos. Si puedes obtener la misma calidad de ingredientes A un menor precio, Definitivamente reducirá el costo de alimentos. Reduce la porción de tus platillos. Por ejemplo, Ofrece una hamburguesa de 220 gramos En lugar de una de 250 gramos. Reduce la cantidad de ingredientes utilizados. Por ejemplo, Reduce ligeramente la cantidad de queso y carne Para hacer tu hamburguesa. No regales tantas cosas. Reduce la oferta de cosas como pan y mantequilla gratis Si los costos de alimentos son demasiado altos. Ingeniería de menú. Sé riguroso al establecer los precios De la comida de tu restaurante. Calcula el porcentaje de costo de alimento Para cada porción de tu menú. Y establece el precio como corresponde. Nota. Es importante recordar Que nunca debes comprometer La calidad de tus ingredientes Para reducir el costo de alimentos. Eso simplemente reducirá la calidad de tu comida. Y dañará la marca de tu restaurante. Mantener una buena relación con los clientes Es muy importante para cualquier restaurante. ¿Conoces algunos otros métodos? Déjanos saber en la caja de comentarios. ¿Por qué es importante el porcentaje de costo de alimentos? En resumen, El porcentaje de costo de alimentos es crucial Porque te ayuda a establecer el precio correcto para tu comida. También te ayuda a mantener un control de las ganancias de tu restaurante. Supongamos que Daniela tiene un restaurante exitoso Que recibe 500 clientes por día. Si ella calcula mal el costo de alimentos de una opción del menú Y por error establece el precio 0,50 dólares más bajo, Podría costarle a la empresa Una pérdida de ingresos de más de 100 mil dólares. Incluso las pequeñas pérdidas pueden acumularse. Y tu restaurante perdería mucho dinero a largo plazo. Por eso es una gran idea calcular el porcentaje de costo de alimentos Para cada artículo de tu restaurante. La mayoría de las franquicias exitosas de restaurante sigue esta práctica. Estos son algunos beneficios de saber el porcentaje de costo de alimentos. A. Comprender la rentabilidad de cada alimento. Una vez que hayas calculado el porcentaje de costo de alimentos de todos tus platillos, Tendrás una idea clara de cuáles opciones del menú son más rentables Y cuáles pueden causar una pérdida de ingresos a tu restaurante. Cuando tengas esta información, podrás tomar decisiones de negocios inteligentes. B. Ingeniería de menú. Mencionamos antes, Tener una idea clara de tu porcentaje de costo de alimentos te ayuda a establecer precios en el menú. También puedes modificar precios y ver cómo reaccionan tus clientes. Además, puedes introducir nuevos productos en tu menú, Sin preocuparte por cómo establecer el precio. ¿Cómo puedes administrar el costo de alimentos mediante un software? Calcular costos de alimentos puede ser tedioso. Necesitarás realizar un control de tu inventario, Verificar las facturas y realizar un control de los informes de ventas. Cualquiera consideraría esto un reto. Afortunadamente, la tecnología ha evolucionado y ha facilitado mucho todo este proceso. Un software de administración de restaurantes, por ejemplo Guayterio, Puede generar informes de ventas detallados de todas las opciones de tu menú. Algo como, Ventas mensuales, Hamburguesa pequeña, 575 dólares, Pizza, 7 pulgadas o 18 centímetros, 1,725 dólares, Pasta, 459 dólares. Estos informes facilitarán mucho al calcular tu porcentaje de costo de alimentos. Por eso, Tener un software de administración de restaurantes es crucial para todos los restaurantes. En el mercado hay muchos sistemas POS o terminales de punto de venta. Sin embargo, si aún no has elegido tu software de punto de venta, Te recomiendo que pruebes nuestro software de punto de venta para restaurantes Guayterio. Descarga Guayterio punto de venta gratis. El link está en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!